En comprometernos a ponerle realmente el corazón y el alma a lo que hacemos todos los días y que sabemos hacer, sin olvidar jamás que somos la voz de nuestros pacientes y que trabajamos con una población que está en la etapa más difícil de la vida y es la vulneración de la salud, ¿cierto? Si nosotros estamos enfermos, somos mucho más sensibles y aquí necesitamos enfermeras, enfermeros y camilleros que realmente entreguen el corazón y sigan trabajando de la forma que, aunque vamos por un muy buen camino, seguimos teniendo muchas oportunidades de mejora en este aspecto. Importantísimo y un saludo y un abrazo fraternal a todo el equipo de enfermería que hace parte de esta Subred Sur. Por último, en tres palabras, ¿cuál es el compromiso del grupo de enfermería con esta comunidad? Entregarles el corazón, realmente que lo percibamos, que lo sientan. Yo siempre he dicho que un usuario insatisfecho habla bien de nosotros en cualquier parte y aunque nadie quiere volver a un servicio de salud, la fidelización es el compromiso para nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy amable. Bueno, sin duda alguna, y gracias jefe Silvia, uno de los principales retos, lo han dicho los dos, está en el tema del compromiso, en esa atención cálida, humana, del equipo de enfermería, que nos comprometamos un poquito más y le metamos el corazón, como es nuestro eslogan. Doctor Pineda, ¿qué otros retos tenemos como administración? Bueno, yo creo que uno de los retos es que continuemos. Y yo en calidad les decía que una vez cogemos el camino es difícil que nos pare. Y vamos por ese camino, vamos por el tema de habilitación. El primer centro de habilitación fue duro, aunque era pequeño, el segundo también duro, y después empezamos a ser más fácil, porque ya sabemos cuál es el camino. Entonces vamos con esos estándares superiores de calidad, la habilitación de nuestros centros, esperamos el reconocimiento y la acreditación en la visita que nos hicieron ya de Icontec hace más o menos dos semanas. En este momento arrancamos con Tuna la habilitación para continuar con la acreditación y luego la postulación como hospital universitario, que creemos se puede dar como el primer trimestre de la vigencia 2024. Lo que les comentaba de habilitación, ahí está clarísimo, seguimos con esta unidad. No hay opción de que Meisen y Tuna no se habiliten, perdón, y a eso le vamos a jugar. Entonces ahí están las tareas. Aquí se trata de hacer compromisos y están presentes las personas de calidad que deben asumir, acoger y darnos la respuesta por esa habilitación. Aquí se trata de compromisos, entonces todos estamos haciendo compromisos. La puesta en funcionamiento de nuevas tecnologías, la capacidad instalada que tenemos, ampliar esa cobertura de acuerdo a necesidades que tiene la población. Hemos hecho algunos análisis también frente al nuevo hospital de Udme, de qué servicios se pueden entrar a mirar, a referenciar. Hablamos de que en Udme vamos a tener nosotros no solo tomografía, sino vamos a tener resonador, vamos a tener mamógrafo, dentro del mismo mamógrafo vamos a poder en el instante de la mamografía hacer una toma de la biopsia completamente dirigida, que eso es importantísimo. Entonces esos son los retos que tenemos. Continuar buscando la sostenibilidad de la subred, en eso creo que nos trazamos todos, buscando, no es fácil el panorama, o sea, en salud no es fácil buscar el equilibrio, pero estamos intentando no solo desde el punto de vista de mejorar la productividad, de mejorar la facturación, de mejorar el ingreso, sino de optimizar también y hacerle al paciente lo que necesite, no más de lo que el paciente necesite, ¿de acuerdo? En la satisfacción del usuario, en fortalecer las estructuras de participación, qué bueno que de esta reunión también salgan compromisos de la comunidad en fortalecer esos espacios de participación social de la subred. Fortalecer el desarrollo de telemedicina en esta sede, en Manuela, y próximamente en UDME tendremos también unos espacios específicos para hacer telesalud, para hacer telemedicina. Evidentemente necesitamos algunos insumos, algunas cámaras de alta resolución para que puedan mirarlo. Y aquí nos enfocamos también a una creación de centros de excelencia. Si bien esta administración está próxima a terminar, vamos en la recta final, también quiero decirles que quiero entregar una mirada al hospital de UDME como un hospital que se consolida en el manejo de centros de excelencia en la atención del paciente con patología cardiovascular. Y una propuesta final que está, es que ese hospital pueda, en algún momento, a lo que espero, me inviten cuando inauguremos un centro de excelencia en no solo rescate de órganos, sino trasplante de órganos también hay en esa institución. Bueno, doctor, me da definitivamente, sin duda alguna, varios logros asistenciales, administrativos y infraestructura. Yo creo que acá un gran reconocimiento para el talento humano que le pone el corazón a lo que hace, y también para nuestros usuarios que, como usted lo mencionaba, son esas personas que están ahí constantemente diciéndonos qué oportunidades de mejora tenemos, diciéndonos cómo lo podemos hacer mejor. Entonces, ahora iniciaremos con la sesión de preguntas que nos hace la ciudadanía. Le recordamos que las preguntas a las que no se les dé respuesta durante esta transmisión serán resueltas en los términos de derecho de petición. Ahora damos paso a las preguntas que realizarán los voceros designados de las formas de participación de la subreda. Damos la palabra al señor Alberto Aragón Molina de la Asociación de Usuarios de USP. Buenas tardes para todos. Gracias, compañeros, por la asistencia. A los amigos y asociados de la Asociación de Usuarios de la Salud de USP. Gracias por acompañarme. Doctor Pineda, gracias por esa excelente presentación. Gracias a su equipo colaborador. Ese excelente equipo que usted descoyó para que lo acompañara en esta administración. Eso es lo que hace que usted, en realidad, haga estas cosas bien. Los amigos que lo acompañan, el equipo de profesionales. Tanto hace que hay en la administración central, como el doctor Alejandro Gómez, como la alcaldesa mayor de Bogotá. Y eso hace que haya criabilidad, doctor. Que haya criabilidad en un tema tan complejo como lo de esa salud. No solamente a nivel de Bogotá, es a nivel nacional. ¿Ustedes se dan cuenta lo que está pasando en la política con la reforma a la salud? ¿Sí se han dado cuenta? Que el presidente pensó que iba a ser más con sacar a la otra Carolina y nombrar al doctor Guillermito Alonso. Pensó que iba a ser más. Y resulta que fue peor. En este momento fue peor. Porque ya se unieron 50 de los grandes empresarios en la salud. ¿Y qué están pidiendo? Retirar. Retirar el proyecto de la reforma a la salud. Entonces yo sí le agradezco a todos. Yo por todos lados donde voy, como presidente de la asociación, lo que yo me fijo son las cosas buenas. Casi que lo malo para mí no existe. Pero en todo lado donde voy, sinceramente he sido bien atendido. Me he dado cuenta de las cosas buenas que vienen haciendo usted con su administración. Y eso yo lo socializo. En la Junta de Acción Comunal, a donde me toque intervenir lo hago. Tener personas, encontrarse uno en estas reuniones como la rendición de cuentas que es lo más importante que tiene la Azul de Sur. Encontrar como la doctora Jenny Río le da una alegría en estos espacios. Encontrarse uno con el doctor Monroy oiga, le da una alegría. Encontrar a una personita como la doctora Lucy Vaquero, persona que le prestan un servicio excelente en la Morichuela a la comunidad. Y eso hace que el usuario se vaya contento, se vaya feliz y que socialice en la forma de que lo atendieron. Gracias a los dos. La pregunta mía es una pregunta clave. de verdad que he visto tantos avances pero he visto que no hemos quedado. Es difícil llegar al 100%. No hay una sola entidad estatal que esté el 100% bien. Ni una no la hay. Pero sí hay formas de superar un poquito. Lo que usted ha ido haciendo ha mejorado muchísimo en el tema de las entregas de los medicamentos. Ese tema es complejo. Yo lo veo muy complicado. ¿Qué se ha hecho desde la sobreditor para mejorar el tema? Pueblo de la Morichuela. Cuando yo llego a las quejas son de señores que han ido dos o tres veces por una medicina y resulta que no la hay y ahí le ponen el sellito de que está pendiente. Y va a la segunda vez y tampoco la hay. Entonces ese tema sí creo yo que es como complicado. Y entonces ¿qué se ha hecho en la sobreditoria? Para mejorar eso. Y otra pregunta que tengo acá. Desde la asociación en lo que yo he andado en lo que yo visite en lo que yo ando me doy cuenta que hay muchas personas de la tercera edad como yo que en realidad no es justo. No es justo ponerlos a hacer una fila ahí. Una fila tan que nada. Personas de 70 años como en el caso mío que me toque hacer una fila y que estoy un poquitico delicado de salud pues creo que no es justo. Y en eso sí creo que usted nos puede ayudar. Y agradecerle inmensamente porque de verdad que qué día que tuve la oportunidad de hablar con el doctor Alejandro Gómez ahí en la aspecto de salud le comentaba. Porque para mí no hay cosas malas. En los poquitos meses que llevo como presidente de la asociación lo que he hecho es anotar todas las cosas buenas para que sinceramente tanto usted y su excelente equipo de colaboradores de verdad hagan quedar bien y que haya credibilidad tanto en la Secretaría de la Salud como en la alcaldía de la Universidad. Muchas gracias doctor. Muchas gracias. Perfecto. Muchísimas gracias don Alberto. Don Alberto nosotros somos conscientes de la situación en el tema de medicamentos y creo que hemos intentado abordarlo de la mejor forma lo que les comentaba dentro de la presentación con oportunidades de mejora y factores externos que a veces no podemos controlar pero queremos garantizar el 100% de los medicamentos a los usuarios o sea que de la consulta salgan y salgan con su fórmula completa. Hay algunos factores también de mercado que no nos permiten hacerlo entonces hay desabastecimiento de algunos medicamentos pero claro el tema y la preocupación que tiene don Alberto es la preocupación que yo tengo también frente a por qué una persona de 70, 80 años no porque no tenga la capacidad sino que seguramente a esa edad tiene otras prioridades también diferentes que nosotros podamos llegarle con esos medicamentos a casa completos entonces creo que lo estamos haciendo evidentemente el pasar de entregar 186 moléculas a 406 es un trabajo monumental se lo manifestaba dentro de la rendición de cuentas pero estamos en eso entonces bienvenidas todas las observaciones estamos trabajando también con los servicios farmacéuticos y con la doctora Nancy el tema de que nos hablemos entre las farmacias porque es que a veces se puede acabar un medicamento en una farmacia pero en la otra farmacia está y estamos tenemos los motorizados para traslados de esos medicamentos y tenemos los motorizados para llevar los medicamentos a casa no solo los que queden pendientes esa es una obligación eso lo dice la norma son los medicamentos de esos pacientes que tienen alguna dificultad para madrugar y para venir a nuestras sedes a reclamar medicamentos en eso vamos creciendo don Alberto gracias doctor Pineda la siguiente pregunta la hace la señora Franci Perdomo Núñez del Copaco de Usme si buenos días Copaco Usme Franci Perdomo felicitar al doctor Pineda su respectivo equipo de trabajo de verdad por la humanización que ustedes tienen doctor Pineda esto es para lo del mercadeo y venta de servicios la subred cómo tiene proyectado realizar el mercadeo la venta de los servicios y ampliación de contratación con las EPS cuando se inicie la prestación de los servicios de la nueva infraestructura hospital Usme con el fin de ser sostenible gracias sí Franci aquí hay un tema absolutamente importante frente al mercadeo no sólo no sólo con Usme cuando inauguramos Manuela también tuvimos un desayuno allá con las EPS y a veces el mercado de las EPS no es fácil de permear frente a eso yo creo que es la confianza que tengan ustedes también como como personas como usuarios de nuestros servicios de régimen contributivo también plantearle a la EPS y decirle venga hay un centro absolutamente bellísimo con muchos consultorios donde me entregan medicamentos donde me hacen la radiografía por favor contrate con nosotros ayer puntualmente mirábamos en un desayuno de trabajo donde invitábamos la gobernación de Cundinamarca y la Secretaría de Salud de Cundinamarca buscando esas alianzas estratégicas ¿por qué? nosotros recibimos pacientes del META es frecuente que nos llamen de Villavicencio de San José del Guaviare de de Puerto López de Acacias donde me dicen tengo un paciente en estas condiciones por favor recibanmelo entonces queremos aprovechar eso y por eso el acercamiento que hicimos con la gobernación de Cundinamarca y con la Secretaría de Salud de Cundinamarca próximamente lo haremos con Villavicencio para mirar y ofrecerle esos servicios entonces como lo que queremos es que UDME sea una institución de altísima complejidad donde manejemos el paciente con trauma que viene que realmente necesita una atención multidisciplinaria entonces en eso estamos no es fácil en el mercado de contributivo creo que tenemos también unos indicadores donde el contributivo ha subido lentamente pero ha subido en nuestra en nuestra institución eso nos da la tranquilidad de que poco a poco tenemos la confianza con una de las EPS que más hemos trabajado es con Famisanar y Famisanar si bien no tiene tantos usuarios es la que más usuarios nos está dejando ¿por qué? porque confía en nosotros las otras EPS llega el paciente a urgencia lo atendemos lo estabilizamos y a los 5 minutos llega la ambulancia y evidentemente se va ¿para dónde? para el norte donde las condiciones de acceso de los familiares no son fáciles entonces lo que queremos es apropiarnos eso y seguir con ese ese con ese mercadeo y tocando puertas para que nos empiecen a creer que sí estamos prestando unos servicios con muy buena calidad Gracias doctor Pineda y gracias señora Francia ahorita le damos paso a la señora Carmen Rosa Moreno de la Asociación de Usuarios de Nazaret Buenas tardes para todos y todas bueno, creemos que es necesario aumentar el número de ambulancias en San Juan bueno, porque teniendo en cuenta la la perdón las instancias y de todas maneras necesitamos más ambulancias de 3 a 4 ambulancias geográficas allá en San Juan Sí Gracias En estos momentos tenemos nosotros tres vehículos allá dos básicos una medicalizada San Juan tiene una básica y una medicalizada y Nazaret tiene una básica lo que buscamos con esas tres que son vehículos nuevos en este momento son vehículos modelo 2022 son vehículos de tracción 4x4 o sea de una fuerza adecuada para el terreno aquí viene algún grado de dificultad frente a eso claro la comunidad necesita muchos traslados el procedimiento está establecido no veo al doctor Daniel Huertas está el doctor Reyes pero tenemos un protocolo establecido y es que cuando una ambulancia de allá sale con un paciente para acá una de las ambulancias de la zona urbana se desplaza allá ¿para qué? para lograr permanecer con las tres ambulancias permanentemente allá vamos a analizarlo no es tan fácil de tener una ambulancia dado que estamos haciendo como toda esa contención del gasto frente a eso el número de traslados que hace creo que está dentro de los parámetros normales doctor Reyes no hay un exceso de traslados pero sí hay unas distancias como lo comentaba frente a eso entonces para que el doctor Reyes nos complemente un poquito la información un saludo para todos y todas efectivamente las ambulancias que tenemos allá en ese enfoque diferencial si la tuviéramos en la ciudad un carro de estos la básica nos movería 10 pacientes al día y la medicalizada nos movería 6 pacientes al día el tenerlas allá actualmente la básica nos está moviendo dos pacientes y la medicalizada uno al día es decir es suficiente los equipos si las tuviéramos aquí pensando en plata las tendríamos acá en la ciudad pero sabemos la necesidad que tienen allá y por eso allá están las ambulancias con el médico y han salvado vidas y continuaremos allá con ellas presentes listo gracias doctor Reyes muchas gracias doctor Reyes doctor Pineda y a la señora Carmen Rosa por su pregunta ahora invitamos al señor Guillermo Villal quienes de Copacos de Sumapaz sí muy buenos días para todas y todos por la oportunidad pues nosotros en la actualidad que hacen jornadas de médicos en las cuatro especialidades básicas esperamos que se amplíe otras en ese en esas jornadas al voto muchas gracias perfecto nosotros arrancamos de acuerdo a las necesidades que tiene la comunidad con unas jornadas de especialidades básicas allá esto podría uno pensarlo de acuerdo con la contratación que tengamos con las EPS que hacen parte de la población de Sumapaz vamos a seguir vamos a analizar vamos a mirar qué necesidades tenemos vamos a hacer el análisis de qué tanta población requiere oftalmología qué tanta población requiere otras especialidades para mirar si por lo menos uno cada dos meses o cada tres meses si la demanda lo amerita podamos mandar algún especialista adicional a esas jornadas por lo pronto continuaremos con las jornadas de especialidades básicas gracias doctor y al señor guillermo por su intervención ahorita damos paso a la señora elizabeth ribera de la asociación de usuarios de vista buenos días doctor buenos días para todos mi pregunta es qué nuevas estrategias se ha implementado desde la surred para ampliar la oferta de servicios de especialistas y otra se ha identificado desde la asociación situaciones para el acceso de citas clínica del dolor y acupuntura entre otras sí bueno nuevas estrategias para la y nuevos especialistas para la población que lo necesita nosotros queremos darle la respuesta que los pacientes necesitan a veces no depende de nosotros frente a eso a través de la presentación les decía que hay un neurólogo pediatra que en estos momentos lo tenemos ya haciendo consulta pero que duramos dos años buscándolo entonces hay algunas especialidades que no son fáciles si queremos si hemos hecho el esfuerzo de atender en oftalmo en urología en gastro en oftalmología para poder garantizar la atención de la población que necesitamos en Nudme habrá otras especialidades también que queremos tener allá frente a esa atención preferencial también a la mujer con unos nuevos especialistas que estamos contemplando allá ¿qué tenemos nosotros en clínica del dolor? es uno de los servicios posesionado y que la comunidad utiliza mucho ahí tenemos un inconveniente las personas que tenemos hay momentos donde les salen otras oportunidades y se van o de Bogotá o del país en este caso creo que la persona que estaba como especialista en eso se fue de Bogotá y estamos necesitando ese perfil ese perfil tiene que ser un anestesiólogo que conozca y que tenga la competencia para manejo del dolor entonces estamos como limitados ahí pero estamos haciéndolo me preocupa mucho ese servicio que tan posicionado que tenemos empecemos de pronto a no recibir la demanda suficiente que tenemos por esa connotación estamos hemos publicado necesitamos ese profesional para ampliar esa atención en esa clínica del dolor que tanto necesita el manejo de esas terapias alternativas estamos buscando como fortalecemos eso yo no sé doctor Ríez si tenga alguna algún dato de la demanda insatisfecha en medicina no alternativa como acupuntura que está pegada también a clínica del dolor dentro del equipo del manejo del dolor en cuanto a acupuntura tenemos la oportunidad pero en clínica del dolor mientras buscamos ese especialista en manejo del dolor y cuidados paliativos teníamos 167 pacientes que desde hace tres días comenzamos a ubicar con capital salud para que se haga la atención mientras logramos lo que ya estamos haciendo estamos hablando con las universidades y directamente con las asociaciones de especialistas para ver si logramos conseguir ese especialista creo que la subred de los especialistas a pesar de que estamos en la zona sur de Bogotá se han enamorado de esta zona y no se nos han ido como esperaría uno porque todos quieren trabajar en el norte pero nadie en el sur afortunadamente tenemos la mayoría de las especialidades Gracias doctor Reyes ahora damos paso y agradecemos a la señora Elizabeth Rivera por su pregunta damos paso al señor Agustín Moreno de la Asociación de Usuarios de Meisen Bueno, muy buenos días para todos y todas quiero presentar un respetuoso saludo en nombre de la Asociación de Usuarios de nuestro hospital de Meisen de la misma manera del grupo de veedores de este mismo hospital a nuestro doctor Pineda de la Surrexur queremos también saludar a la doctora Gloria por la mía que ha sido la persona que ha estado frente de todas las obras de infraestructura a nuestro doctor Ricardo que es la persona que ha estado pendiente también de nuestro hospital de Meisen gracias de verdad en ese sentido porque es que hay personas que en este momento están trabajando y muchas personas no reconocen esa parte antes de mi pregunta doctor Pineda yo quiero no puedo pasar desapercibido de un asunto muy importante que a veces lo dejamos de lado y son los reconocimientos como los que vimos allí primero que todo una persona en especial de la cual en ese momento estamos muy agradecidos y es la alcaldesa de Bogotá sin ella no hubiese posible tener estas obras de infraestructura que tenemos en este momento en la Surrexur porque ella fue la que tomó la decisión política de que se hicieran estas obras y se hicieran las inversiones de no haber sido así en reuniones que tuvimos con usted el doctor Pineda el doctor Alejandro que es el secretario de salud y desde luego la presencia de la alcaldesa mayor de Bogotá para que esas obras se desarrollaran es el caso de nuestro hospital de Meysen a veces sale un poquito como se dice pero es que contar la historia de 17 años que duramos allí esperando que construyan esa obra y fueron precisamente la alcaldesa que tomó la decisión política de invertir para terminar esa obra inconclusa de la torre de hospital de Meysen conjuntamente en una reunión que tuvimos con usted doctor Pineda y el secretario de salud del doctor Alejandro allá en esa torre el 24 de julio del año 2020 en plena pandemia y nos entregan esta obra el 19 de julio 2022 una infraestructura extraordinaria con equipos de alta tecnología eso es digno de un gran reconocimiento porque es que las obras no nacen solas tienen como se dice una historia y